¿Qué tal? Un gusto saludarlas. Bueno, sí, efectivamente ha sido un día de mucha información aquí en el sur de la Florida con respecto a David Ruiz porque se ha convertido en un jugador muy querido, no solamente por los aficionados de Inter Miami, sino por la comunidad hondureña específicamente y todo el mundo estuvo muy extrañado con los reportes de esta mañana que dejaban saber que David Ruiz no había hecho el viaje a República Dominicana. La información que les puedo dar, acabo de terminar una conversación con el agente de David Ruiz, esta es información directamente del agente, es que David sufre de gastritis. Ese ha sido el reporte que él ha entregado, por eso no pudo hacer el viaje el domingo como estaba planeado. Al consultarle del por qué no se había notificado sobre esta situación al cuerpo médico y a la selección de Honduras, a la Federación de Fútbol de Honduras, Pedro Nery, el nombre del agente, me dijo que inicialmente pensaban que era un virus nada más y que con el correr de las horas vieron que no mejoraba y pues debido a eso termina perdiendo el vuelo. Obviamente es un tema muy conflictivo, cada quien tiene su opinión, esa es la versión del agente, veremos si la puede sustentar en el futuro y si está de acuerdo a la información oficial que seguramente va a pedir la FENAFUT en las próximas horas. José Armando, también reiterando algo, se había mencionado que los dirigidos de Gretbert Hawker ya estaban detrás de David Ruiz, es decir, para la sub-17 y sub-19, reiterando también que Honduras va a participar para estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que se ostentaba que quería que estuviese ahí, pero ¿qué pasa? No va a estar entonces durante estos dos partidos, porque a los tres duelos íbamos a amarrar, entre comillas, su participación con la absoluta, con la H, en la cual debutó en la fecha pasada de FIFA. ¿Qué va a pasar entonces en cuanto a la indumentaria decir que Estados Unidos sí está detrás de David Ruiz? Pero la decisión se va a mantener de la misma manera, puesto que no va a participar ante los dos duelos con Cuba para el profe Reinaldo Rueda. Bueno, sí, evidentemente al no llegar a los tres partidos se va a mantener como una opción para Estados Unidos, pero también consulté ese tema específico a Pedro Neri y me dijo que por lo menos en esta ocasión no tiene nada que ver con una posible convocatoria de Estados Unidos y que es solamente el tema de salud que es prioridad para ellos, que se recupere lo antes posible. No esperan que sea un tiempo muy largo que esté fuera. Lo cierto es que Estados Unidos ha mostrado un interés, pero más que todo en cuanto a conversaciones con el agente, pero no en convocatoria, porque David Ruiz no estuvo en la selección mayor, no estuvo en la selección sub-23 y tampoco está en la lista para los Juegos Panamericanos. Entonces, digamos que el hecho de que David sea convocado directamente a una selección de Estados Unidos todavía no es una realidad, es una suposición y es un acercamiento nada más con el agente. ¿Qué tal, José Armando? Saludos desde San Pedro Sula y qué bueno que lo dejas claro también, porque tanto la prensa deportiva y pues el medio general y el público ya estaba diciendo no, que juegue con la selección de Honduras y otros, pues el que no quiere estar aquí en la selección de Honduras tampoco lo vamos a tener obligado. Me gustaría saber, ya que estás ahí bien cerquita también del equipo de David Ruiz, ¿qué has escuchado? Siempre se filtran algunos rumores, incluso también de los mismos directivos o bueno, ya que tú tienes la oportunidad también de hablar con el representante del Catracho. Bueno, mira, la verdad es que Inter Miami estaba y siempre se ha mostrado en total disposición a que David juegue con Honduras. No tiene ningún problema con esa situación, es más, hay un sentimiento de orgullo de que David Ruiz se represente al equipo a nivel internacional y quien le ha dado esa posibilidad a David Ruiz es Honduras. Entonces, al interior de Inter Miami, justamente la semana pasada lo conversaba con gente al interior del club y ellos estaban muy contentos de recibir la convocatoria. Ellos sabían que estaba bloqueado, pero no estaban al tanto de que si finalmente iba a ser convocado y cuando salió la lista oficialmente, pues se sintieron muy orgullosos y lo publicaron en su página oficial, el tema del itinerario en el que David efectivamente estaba supuesto a salir el día de domingo. Pero por parte de Inter Miami, hay total disposición y del Tata Martino específicamente, quien ha valorado muchísimo el hecho de que David tenga ese rosa internacional y el cual le ha ayudado muchísimo después de que David regresó del tiempo durante la pasada fecha FIFA, se miraba a un David con mucha confianza, con mucho ánimo e interactuaba mucho más con sus compañeros. Así es, y bueno, luego quedar de fuera de los play-offs también es parte del por qué la alarma y que ahora David Ruiz se va a dar cuenta de cómo es la prensa también a la presión cuando se trata de esa indumentaria de la H en el corazón. Gracias, José Armando. Estaremos pendientes también de tus plataformas de redes sociales y todo lo que vaya a tener que interactuar para este tema. Será hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables. Gracias.